Lola Lola La sensación Ringar Copa Nació el amor Como acabou El nombre es rico Coche y diamantes Desde su mesa habitual creuyo que era natural comprar a Lola por unas copas Cuando se quiso propasar Tony voló a través del mar, pelearon más de cien, Lola cayó también, hubo sangre, se oyó un disparo y quien mató a quien en el Copacabana, un club muy de moda en La Habana. En el Copacabana, baile y pasión eran la sensación, allá en el Copacabana, perdió su amor. Lola, Copacabana, 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 Copacabana. Su nombre es Lola, era corista, eso era 30 años atrás y la revista no está más, es discoteca, en cambio Lola, con plumas viejas sin color, vestida igual, espera el show, se bebe su licor. Que para algún señor, perdió a su Tony, perdió la mente, como perdió su amor. En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana. En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana. En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana. En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana. En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana. En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana. En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana.